Nuestra sesión permanente del Consejo Distrital 01, que va a dar seguimiento a toda la jornada electoral y a la llegada de paquetes electorales una vez que las casillas cierren y hagan su escrutinio y cómputo. La finalidad de esta sesión permanente es, como ya lo dije, darle seguimiento. Si surgiese algún incidente, alguna emergencia, se formaría una comisión con consejeros, con representantes de partidos, alguna casilla. De cualquier manera, para eso tenemos el CIE. El CIE es el Sistema de Información de la Jornada Electoral. ¿Cómo funciona esto? Los consejos distritales estamos en sesión permanente, damos información de lo que sucede en las casillas a través del CIE. El CIE nos lo va a alimentar cada capacitador asistente electoral que tiene a su cargo de una a cinco casillas en este distrito. ¿Cuántas son las casillas que se instalan en este Distrito Electoral Federal? Tenemos 614 casillas distribuidas entre el municipio de Escuinapa, el Rosario, Concordia y una parte de Mazatlán. ¿El número de electores que comprende este distrito? Es un poquito más de 279 mil en listado nominal. Esto quiere decir los ciudadanos que están inscritos en los listados nominales en las casillas y que los funcionarios los ven y que tienen derecho a votar y para eso está contemplado para cada uno de ellos el número de boletas para las cinco elecciones que se van a llevar a cabo. Como sabemos, primera vez en el estado de Sinaloa vamos a tener una elección coincidente, donde una sola mesa se determina mesa única. El sinaloense va a pasar y le van a dar cinco boletas. De esas cinco boletas, tres son de elección federal, presidente de la República, senadores y diputados federales. Y dos son de elección local, diputados locales y los ayuntamientos. Y dos son de elección locales y diputados locales y diputados locales.